En este video quiero abordar el tema de Position Trading o Trading de Posición. Es esta forma de operar, de hacer trading a largo plazo, la cual estoy siguiendo en este mercado para intercambiar criptomonedas. Déjame compartir contigo esta estrategia y por qué lo estoy haciendo de esta manera. Usualmente un ciclo de Bitcoin se mira de la siguiente manera. Tenemos aquí un ciclo que comienza a subir y sube de una manera exponencial. Después llega a un pico y comienza a bajar, ok? Y comienza a tener un retroceso que se mira más o menos así. Hasta caer a precios bastante bajos y después se mueve de forma lateral por un tiempo bastante prolongado, ok? Y después comienza como que a subir otra vez. Esto es un ciclo de mercado allá afuera tradicional y es un ciclo de Bitcoin. Durante el tiempo que comienza a subir hasta que llega a su máximo histórico, ok? Esta etapa se conoce como mercado alcista. Después la etapa cuando comienza a bajar hasta que llega a este otro punto se conoce como mercado bajista. Un mercado alcista usualmente dura como un año, mientras que un mercado bajista dura aproximadamente 3 años. Tomando esto como referencia, cuando el Bitcoin comienza a subir, el primero que comienza a subir es Bitcoin. Usualmente en un ciclo Bitcoin sube y después comienza a bajar. Después detrás de Bitcoin comienzan a subir las criptomonedas más grandes, las altcoins. Estas son las criptomonedas que se conocen como las blue chips. En esta categoría tenemos criptomonedas conocidas por ejemplo como Ethereum, como BNB, como Solana, como XRP, Cardano, Avalanche y varias criptomonedas que se han ganado. Ahora sí que la confianza de los inversionistas y que la gente tiene cierta certeza que van a volver a subir. Es por eso que primero sube Bitcoin y después suben estas otras criptomonedas. Después de que suben las criptomonedas más grandes, tenemos otra etapa en donde suben criptomonedas que estén de moda, que estén en tendencia. En esta etapa tuvimos criptomonedas en el mercado del Sista anterior como por ejemplo Dogecoin o Shiba Inu o criptomonedas de videojuegos como por ejemplo Axie Infinity que le fue bastante bien. A mi parecer a este mercado del Sista el Bitcoin ahorita está actualmente en 44 mil dólares y pongo su gráfica máxima y se mira de esta manera. A mi parecer en este ciclo que estamos actualmente el Bitcoin va más o menos por este punto. Estamos por este punto, aún le queda bastante camino por recorrer y en mi opinión a las otras criptomonedas van un poco más atrás que Bitcoin. Aún les queda todavía mucho más camino que recorrer. Y acá está otra sección de criptomonedas que ahorita voy a mostrarte algunos ejemplos de sectores que yo pienso que van a explotar. Pero esto apenas está comenzando y muchos de ellos ni siquiera aún explotan. Entonces esto de Position Trading va de la siguiente manera. La idea es comprar en este punto, comprar por acá abajo o cuando inicia la tendencia y vender por estos puntos para no comernos la bajada que van a tener todas las criptomonedas. Aquí la clave es posicionarnos y comprar las criptomonedas por este punto. Ahora en Bitcoin tú puedes esperar a ser un por dos o un por tres en tu dinero. En algunas altcoins como las que ya te mostré, como por ejemplo Ethereum, Avalanche, Solana y algunas otras, pues puedes esperar, que básicamente es esta línea que está acá, puedes esperar algunos rendimientos un poco mejor, tal vez un por cinco. Pero si tú encuentras algunos sectores que van a explotar próximamente, es donde tú puedes entrar aún mucho más temprano y esperar ganancias, pues ahora sí que más exageradas. Te voy a mostrar algunos sectores que yo pienso, te voy a mostrar de hecho cinco sectores que pienso que les puede ir muy bien haciendo esta estrategia. Pero antes de hacer eso, me gustaría aprovechar el espacio para agradecer a nuestro patrocinador de este video, que es Crypto.com. Crypto.com es esta aplicación que te permite invertir, comprar y vender criptomonedas de una forma bastante sencilla. Tan sencilla como elegir la criptomonedas que quieres comprar si por ejemplo tú quieres comprar Bitcoin, seleccionas la cantidad que quieres comprar ya sea en Bitcoin o en dólares y ofrece diferentes métodos de pago. Tú puedes comprar haciendo una transferencia bancaria si vives por ejemplo en Estados Unidos o España, o también puedes pagar con tarjeta de débito o de crédito si vives en un país de Latinoamérica. Una vez ya tengas la criptomoneda, la puedes guardar en alguna billetera o también la puedes dejar acá para generar ingresos pasivos. Por ejemplo, la puedes poner en stake dependiendo la criptomoneda. Y aquí pues pagan algunos intereses bastante interesantes en algunas de las criptomonedas. En ese momento yo tengo acá 452 criptomonedas y de momento he ganado 16 DOT y en dólares son como unos 114 dólares. También ofrecen tarjetas plásticas con las cuales puedes pagar en cualquier establecimiento que acepten Visa y puedes recibir dinero de reembolso por gastar tus criptomonedas, incluso Netflix y Spotify gratis. Si te gustaría aprender más sobre Crypto.com en la descripción te dejaré un enlace con el cual podrás obtener un bono de 25 dólares. Y bien por acá arriba te dejaré un video completo sobre esta plataforma. Ahora sí déjame mostrarte estos 5 sectores que les estoy echando el ojo porque creo que pueden tener bastante potencial o algunos de ellos pueden explotar este próximo mercado alcista. Y como te digo, estos sectores pues básicamente ni siquiera aún han comenzado a despegar. Entonces es buen momento para estarles echando el ojo y mantenerlos en nuestro radar. Un sector es el de juega para ganar, estos son los videojuegos. Ese sector ya despegó el mercado alcista anterior, pero se está formando fuertes narrativas que ese sector puede hacer bastante bien este próximo mercado alcista. Y aquí por ejemplo en categorías, en CoinGecko los busqué y aquí está este sector. Estas son las criptomonedas las cuales están en esta área y uno las puede echar un ojo e investigarlas. Yo estoy bastante familiarizado con este sector. De hecho en mi portafolio yo tengo The Sandbox y también tengo Illuvium. Son dos criptomonedas que estoy haciendo hold aquí para el próximo mercado alcista. Otro sector que también puede despegar y que no ha despegado es el de las criptomonedas de segunda capa, las Layer 2 o Layer 2. Aquí son criptomonedas como por ejemplo Polygon que la tengo en mi portafolio, Optimist y algunas de estas otras que están abajo. Estas son criptomonedas que básicamente le ayudan a la red Ethereum a que sea el trabajo más eficiente y pues básicamente a interactuar con esos protocolos y no pagar tanto en comisiones. Este sector puede también tener bastante potencial para este próximo mercado alcista. Y aquí te voy a hablar de otros tres sectores que son bastante nuevos, ¿ok? Y uno de ellos es este sector que se llama Deepen. Este sector Depping o Infraestructura Física Descentralizada es un nuevo sector que voy a investigar más y probablemente haga un video porque es una área que está agarrando bastante fuerza, pero aquí te dejo algunas criptomonedas en este sector para que tú le puedas dar un vistazo. Otro sector también nuevo que puede tener bastante fuerza es el de la inteligencia artificial, ¿ok? Criptomonedas sobre inteligencia artificial que también se está poniendo bastante de moda esos últimos meses. Y el último sector y que también yo le miro bastante potencial y creo que de los que te he mostrado es el que le voy a poner más atención es este del Real World Assets o activos del mundo real. Esto básicamente es la idea de tokenizar activos del mundo físico. Por ejemplo, una criptomoneda estable como el USDT es una representación de un activo físico. El activo físico es el dólar y la representación es pues el USDT, pero se puede hacer o tokenizar muchos otros activos. Entonces este es un sector que pienso que de todos es el que más me entusiasma y le voy a poner bastante atención porque incluso estoy mirando que las criptomonedas de este sector pues están muy abajo aquí en el ranking en CoinGecko. Está en el 167 y así. La que está más arriba está en el 167. Mientras que en otro sector, por ejemplo, como en el de Juega para Ganar, la que está más arriba está en el 30. O sea, son criptomonedas ya más conocidas. Mientras que este sector pues es bastante nuevo. Entonces son sectores en los cuales tú les puedes poner atención y ahora sí que echarles un ojo y llegar bastante temprano para prepararte y posicionarte para hacer ese tipo de trading para el próximo mercado alcista. Pero aquí algo importante es que en algún punto tú vendas lo que inviertas porque todo lo que sube baja. Si Bitcoin cae, imagínate las otras criptomonedas. Te doy un ejemplo. Te voy a hablar de este token de Axie Infinity, ¿ok? Axie Infinity que el mercado alcista, este sector de Juega para Ganar era la sensación, ¿ok? Y digamos que tú, esos sectores van a ser difícil que tú lo ingreses a ellos cuando inician. Probablemente, por ejemplo, hubo gente que inició aquí en 50 centavos. Pero pues es difícil. Nosotros, que somos promedio, se podría decir, ponle que ingresemos acá cuando ya suba un poquito más. Digamos que ingresaste en promedio en 5 dólares, ¿ok? Que ingresaste cuando ese proyecto costaba 5 dólares. Y acá ya hice los números. A 5 dólares cada criptomoneda, si tú invirtieras mil dólares, se alcanzaba para comprar 200 tokens. Y digamos que pasó el tiempo y esta criptomoneda hizo lo que tuvo que hacer y subió bastante. De hecho, esta criptomoneda llegó a valer a un precio máximo de 164 dólares, que fue a este pico. Pero digamos que no vendimos en ese punto. Digamos que vendimos por aquí, en unos 120 dólares. No hay que ser tan avariciosos. Digamos que vendimos en 120 dólares después de esta alza. Nosotros decidimos vender. Haciendo esta estrategia de trading de posición y vendiendo en algún punto, ¿ok? Si vendimos en 120 dólares, esos mismos mil dólares los convertimos en 24 mil dólares. Con 23 mil dólares de ganancia. Y en porcentaje, un 2,300. Porque de nada sirve que te esfuerces en entrar en mercados bastante bajos, ¿ok? Como en esos puntos y que te subas a buenas tendencias y narrativas como las que te acabo de mostrar ahora. Si cuando suban, pues no vas a vender y vas a caer y no vas a vender acá y va a caer otra vez la criptomoneda. Pero ahora, si tú no vendiste e hiciste haul de esta criptomoneda, que fue lo que a mí me tocó hacer con muchos tokens. Pues bueno, en este caso, si no vendiste, ahora que está en 7 dólares con 25 centavos, esos mismos mil dólares tienen un valor de 1,450. Una ganancia de 450 dólares con un 45%. Ya no es igual de atractivo. Porque recuerda, estas criptomoneda ya no sabemos si vayan a regresar, ¿ok? Esta criptomoneda, por ejemplo, Axie Infinity, yo personalmente creo que tal vez ya no regrese a sus máximos históricos. La única criptomoneda que siempre tú puedes confiar que va a regresar a su máximo histórico es Bitcoin y tal vez Ethereum también. De hecho, Bitcoin es la única criptomoneda que yo tengo a largo plazo. Yo la tengo sentada en una billetera, la tengo en modo haul y no la pienso vender. Pero con todas las demás que yo acumule, acá te muestro algunas criptomonedas que tengo actualmente en mi portafolio. Estas sí las pienso vender, ¿ok? Pienso acumular más, pero en algún punto las pienso vender porque no me pienso quedar con ellas. No pienso comerme otra bajada como ya me la comí el mercado alcista anterior. Y bueno, eso es simplemente mi estrategia y mi opinión, pero cada persona puede tener la suya. Yo aquí me despido, te dejaré todos los enlaces mencionados en la descripción. Mi nombre es Miguel Valencia y nos vemos en la próxima.